Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de lo que estés haciendo al momento de ver este canal. Me llamo Gustavo Alegre, soy el creador de este sitio y les doy la bienvenida a Territorio Rock. En este canal vas a encontrar entrevistas, videoclips, curiosidades, fechas de conciertos y por supuesto lo último en noticias rock y metal. ¿Qué esperas para suscribirte a este canal? Sé parte de Territorio Rock, tu territorio. Que todo se servía alguna vez, y eres tú quien no puede ver, que todo se servía.